¡Familia! ¡Oye, me estamos contentos! ¡Hola, muy bien! Sean todos bienvenidos a esta, su Academia de Padres. Para nosotros es un honor, es un placer tenerlos aquí cada semana, junto a nosotros, disfrutando un contenido que es clasificado para toda la familia. Es correcto. Y esta alegría desbordante que llega hasta usted, llega hasta su hogar, es justamente por ello, porque este programa es alegría, es fiesta, es encontrar a Dios en cada tema que tratamos. Es proveer formación para la familia y entretenida, como acostumbramos nosotros aquí en Academia de Padres. Así que feliz de que se corran las cortinas y lleguemos hasta su hogar en esta jornada, en esta hora tan interesante. seguro va a encontrar usted muchos aportes que le va a ayudar en su rol de padre, en su rol de madre o de hijo, de abuela, en el entorno de su casa. Y bueno, el programa comienza con mucha alegría también, porque en estos días estamos de fiesta aquí en Academia de Padres. Así es. Hemos tenido cumpleaños, alegría, fiesta, júbilo, y vamos a tener también otros cumpleaños que van a venir, efectivamente. Aprovechamos, Denise, así dando la apertura para felicitar a nuestro productor. Alex Sosa. Alex Sosa, para quien pedimos un gran aplauso. Nueva vez. Bravo, don Alex. Bueno, sí, Alex estuvo de cumpleaños en estos días. Y de igual manera, nuestra querida Josephine, quien nos pone siempre bellos. Con Franklin no puede hacer mucho, pero nuestra querida Josephine también estuvo de cumpleaños a ambos. Que el Señor les otorgue su paz y su favor y que podamos disfrutarle por muchísimo tiempo aquí en Televida. Así que un abrazo fuerte a nuestros dos cumpleaños. Y de paso... Ustedes saben que está prohibido el bullying. Ustedes lo saben, aquí en Academia de Padres está prohibido el bullying. Josephine, tú lo sabes. Y mi cariño para... El brillo que le matan a Franklin, pues no puede hacer mucho. Mi cariño y abrazo para nuestra Josephine, que está por ahí siempre ahí pendiente de cada uno de nosotros. Y una muchacha con unos valores extraordinarios. Una paciencia. Una familia bonita también. Sí, una paciencia que lo tiene a todos. Y que hace su trabajo con mucho amor. Josephine, para ti, nuestro abrazo. Dedicamos este programa en la jornada de hoy. Y bueno, por ahí también, ya decíamos, hay otros cumpleaños que van a venir pronto por ahí en estos días. Así que desde ya, amiga querida, toma ahí a celebrar esa fiesta. Ese cumpleaños número 17. Así es. 10 y 15. En Televida. No, no, por favor. ¿En Caldera de Corojo? No, no, no. Esa es nuestra Denise, que pronto estará también celebrando fiesta. Y nosotros aquí, con mucha alegría, lo recordamos, lo celebramos. Y vamos a estar con ella ahí, codo a codo, celebrando estos días. Así es, así es. Muchísimas gracias, querido amigo. De paso, les recuerdo, ¿verdad? Nos consta mencionarle que tenemos nuestra página web de Televida. Sí, sí es. www.televida.org.do. Es una página que está hermosísima, riquísima, con todo el contenido que tiene Televida preparado para toda la familia. Y por supuesto, ahí usted entra y solamente tiene que darle un clic. Y el programa que esté sale en vivo. O sea, que ahora mismo estamos en vivo y usted nos puede ver a través de esta plataforma que nos facilita llegar hasta sus hogares. Y bueno, nada, denos un cariñito por allí que se le agradece. Y de igual manera, por nuestra red social Instagram, ahí hay muchas fotitos de nuestros invitados, nos puede escribir por este medio. Así que de igual manera, les agradecemos ese cariño. Y no podemos decir el número de nuestra salita, señores. 809-685-4100. Es el número de aquí de casita para que usted pueda llamar. Porque el tema de hoy es un tema bastante interesante que usted no se puede perder. Y tenemos una persona capacitada en el tema. Y mire, ya le daremos ahí unas pinceladas de lo que vamos a hablar. Y que yo digo que deben de llamar a toda la familia, mamá, papá, los abuelos, los primos, los tíos, todo el mundo en sintonía con este tema que vamos a hablar o a trabajar el día de hoy. Lo vamos a trabajar con una profesional que nos va a ayudar, con una de nuestras profes, como decimos siempre, que está preparadísima sobre el tema. Vamos a hablar del método Billings. Sí, el método Billings, que nos vamos a desglosar muy bien. Vamos a formarnos en él porque acompañemos adecuadamente, para que acompañemos adecuadamente, primero, a nuestra pareja, nuestra realidad como pareja. Sí, es un método, Franklin, de ovulación. De ovulación, perfecto. Así es, un método de ovulación. Y que usted, conociéndole a sus hijos, desde temprana edad, le podemos comenzar a hablar. Hay muchos temas, muchos tópicos sobre este particular que lo vamos a tratar aquí en nuestra sala en breve con nuestra profe, que ya está por aquí con nosotros para dialogar sobre el tema. Así es, así es. Ella es Ezequiela Ortiz. Sí. Ella es subdirectora de Billings RD. Y hoy nos acompaña para tratar este tema. Usted dirá, ¿qué es Billings? ¿Con qué se come eso? ¿Cómo que ovulación? ¿Y eso van a hablar en academia? Pues sí, y el tema está buenazo. Sí, señor. Así que usted no se lo puede perder. Correcto, y Jennifer, que está con nosotros por aquí. Jennifer Almanzan está con nosotros hoy con sus informaciones interesantes. Por ahí tenemos, bueno, la noche larga de los museos. Seguro nos va a traer algún detalle por ahí. ¿Qué más? Tenemos muchísimas cosas. Película de nuestra madre. Andamos por ahí. Hay muchísimas cosas interesantes que Jennifer en su sección Conectando con Jane la vamos a tener aquí en la jornada de hoy. Bien, y bueno, siempre este momentito de apertura lo terminamos con una canción. Y hoy nuestro productor nos trae una de nuestras preferidas aquí en Academia de Padres, en nuestra Seliné, que está con nosotros. ¿Cómo se llama la canción? Con Emanuel Jiménez. Ah, está acompañada de Emanuel Jiménez. Aquí estás en el altar. Vamos, ¿quién está en el altar? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a disfrutar de esta hermosísima canción. Usted, a tope, a cantar, a tararear, si no se la sabe, porque aquí siempre es fiesta. Siempre un momento alegre para compartir. Así que lo dejamos aquí con estos hermanos nuestros. Siempre delante del altar. Aquí estás en el altar. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estás en el altar. En tu trono celestial. Aquí estás, Jesús en el altar. Aquí estás en el altar. En tu trono celestial. Aquí estás, Jesús en el altar. Jesús, tengo ante ti a ofrecerte mi vida entera y todo lo que soy. Jesús, Jesús, tengo ante ti a ofrecerte mi vida entera y todo lo que soy. Jesús, tengo ante ti a ofrecerte mi vida entera y todo lo que soy. Aquí estás en el altar. Aquí estás en el altar. En tu trono celestial. Aquí estás, Jesús en el altar. Señor, Señor, me inclino ante ti, mi Señor. Señor, no soy digna de tu amor. Señor, me inclino ante ti, mi Señor. 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 Aquí estás en el altar, en tu trono celestial. Aquí estás, Jesús en el altar. Aquí estás en el altar y te vengo a adorar. Aquí estás en el altar y te vengo a adorar. Quiero resaltar justo con esta canción a mi querida madre, Francisca Núñez, que ese día de Corpus Christi se consagró al Sagrado Corazón de Jesús. Y fue hermoso verla en este momento. Así que para ti, mami, esta canción bellísima y también te dedico a este programa, mi querida. Venga, la vi por ahí en fotos y feliz, se veía en ese momento y bueno, aquí estamos. Aquí estamos frente al altar y nosotros aquí estamos también frente a nuestra profesora Ezequiela Ortiz, que ya está preparadísima. Mírenla usted ahí, está preparada para conversar con nosotros aquí. El aplauso para ella para que vayamos adentrándonos a este tema, como también a quien tenemos preparada por ahí para nosotros. Tenemos a nuestra querida Jen, Conecta con Jen, ahí la vemos por ahí siempre, bella. Y bueno, ya saben, tiene todas las actividades de la semana que nos va a atraer y que la familia de Academia de Padres no se puede perder. Vamos a una pausita cortita, cortita, usted no se mueva, que sigue más aquí, Academia de Padres. Gracias. Jesús en el altar. Aquí estás en el altar. Jesús en el altar. Aquí estás, Jesús en el altar. Aquí estás. ¡Suscríbete al canal! 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 Este campamento de verano, Kids, Franklin, tú vas a llevar a tus mujeres para allá. Pero ven acá, yo estoy ya ahí. Dime si estás inscrito. Todavía no, pero estamos en eso, estamos en eso. Bueno, este campamento es chulísimo, señores, porque incluye transporte de ida y vuelta, desayuno, almuerzo, merienda, muchísima diversión, muchísima información de fe, compañía con todos los maestros que van a estar allí. Y las edades están desde los 7 hasta los 16 años, con un aporte. Yo entro ahí, yo entro entonces. No, Franklin, usted no, las niñas suyas sí. Con un aporte de 8,500 pesos por niños, por los tres días, porque esto se va a llevar a cabo desde el día 9 hasta el 11 de agosto, cupo limitado. Así que ya ustedes saben, cualquier información también la pueden obtener en la página de Televida. O sea, cualquier información, pero pueden anotar por ahí, ¿verdad? Porque es cupo limitado y es importante que todo el mundo se haga parte de este campamento de verano Kids. De la tía Nancy. De la tía Nancy, de la tía Nancy. Cualquier información también pueden visitar la página de la tía Nancy para que disfruten de este campamento para niños. Desde los 7 años hasta los 16 años, serían niños y adolescentes. Sobrinos y sobrinos. Ay, verdad, verdad, tía Nancy, sí, 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 tía Nancy me escucha para los queridos sobrinos y sobrinas. Y, pues, está organizado por Televida, el canal de la familia. Vamos a continuar con lo otro. Es que este fin de semana, señores, tenemos la noche larga de museos. Es importante que todo el mundo, la familia completa se desita el 15 y 16 de junio. Importante destacar que el sábado 15 es hasta las 10 de la noche. Por eso se llama la noche larga de los museos. Y el domingo, solo será hasta las 6 de la tarde, esta actividad tan importante de formación, de información y de educación para toda la familia, es organizada por el Ministerio de Cultura y la dirección de los museos. ¿Verdad? Entonces, Densecita, pueden conocer allá todos, bueno, todos los museos, hasta los museos privados, pueden tener acceso a ellos. ¡Gratuito! Tenemos, señores, el Museo de la Catedral, que está ya abierto, ya por ahí están saliendo los videítos del museo. Y se ve muy lindo, sería muy propio también que fuéramos a visitarle y ver, ¿verdad? ¿Qué nos trae el museo? O sea, no sé qué puede haber allí y sería muy interesante. Correcto, yo estuve la semana pasada en el Museo de las Casas Reales, también siempre un contenido que crece cuando tú vas ahí, a ese espacio. Me encanta, ahí en la calle de las Damas, al final, cerca de la Plaza España, y lleguen, lleguen a estos espacios que seguro van a disfrutarlo. Señores, y hay un video que quiero cerrar con esta información, porque yo sé que todo el mundo va para, ¿verdad? La noche larga de los museos, donde también nosotros nos vamos a dar cita, vamos a estar por allá haciendo reportajes, así que si nos ven, salúdennos y tómense fotos con nosotros. Todo el equipo de Academia de Padres va a estar allá, mi amor, el productor me está mirando, pero vamos para allá, porque ellos están coordinados, así que ya ustedes saben. Y el Papa, mensualmente, pues, nos comparte un video de reflexión para que nosotros también tengamos, ¿verdad? Ese momentito está en YouTube, lo pueden buscar, y el de este mes específicamente se titula Por los que huyen de su país. Así que vamos a también poner en oración a todas esas personas que, de una u otra manera, tienen que emigrar a otro país para quizás obtener el sustento de su familia, desarrollarse profesional y personalmente. Y vamos a aprovechar, vamos a ver este videíto. También les invito a ustedes, mis queridos compañeros, a que puedan ver el video mensual que nos presenta nuestro querido Papa Francisco. Esto ha sido todo por hoy, querida familia de Academia de Padres. Esperando que todas las informaciones que le hemos brindado la noche de hoy, pues, sean de su agrado. Pero sobre todo, que puedan asistir a cada una de ellas. Así que nos vemos en las noches largas de los museos, el sábado y el domingo. Esto ha sido todo por hoy en Conectando con Ye. Bye, bye. Queridos hermanos y hermanas, quisiera que en este mes oremos por los que huyen de su país. Habrá más que viven las personas forzadas a abandonar su tierra, huyendo de guerras o de la pobreza. Se une muchas veces el sentimiento de desarraigo, de no saber a dónde se pertenece. Además, en algunos países de llegada, los migrantes son vistos con alarma, con miedo. Aparece entonces el fantasma de los muros. Muros en la tierra que separan a las familias y muros en el corazón. Los cristianos no podemos compartir esta mentalidad. El que acoge a un migrante acoge a Cristo. Debemos promover una cultura social y política que proteja los derechos y la dignidad del migrante. Y que los promueva en sus posibilidades de desarrollo. Y que los integre. Un migrante hay que acompañarlo, promoverlo e integrarlo. Oremos para que los migrantes que huyen de las guerras o del hambre, obligados a viajes llenos de peligro y violencia, encuentren aceptación y nuevas oportunidades en la vida. Estuvimos escuchando las intenciones del Papa Francisco para este mes, el mes de junio. Y como cada mes, ¿verdad? Nos unimos en oración junto a él, especialmente por estas personas que les toca emigrar. Y que bien vemos a diario, Franklin. Es una situación bien difícil y que tienen que pasar y padecer muchísimas cosas, ¿verdad? Para poder, según entendiendo ellos, poder alcanzar estabilidad económica, cambiar su vida. Son amenazados. Así que nos unimos en estas intenciones en el mes de junio, toda la familia de Academia de Padres por estas personas. Ahí estamos, ahí estamos en esa oración constante, continua, durante todo este tiempo. Nuestras oraciones para los hermanos, nuestros propios también familiares, amigos y dominicanos que están por aquí y por allá en cualquier parte del mundo tratando de buscar ese sustento para ellos y su familia. Así que, en oración, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa, ¿verdad? No, no tenemos pausa ahora. Seguimos directito, directito con nuestra. Espera, espera, espera. Así que nuestra invitada, con nuestra querida invitada, Ezequiela Ortiz, quien es subdirectora de Billings RD. Aquí la tenemos. A nuestra querida licenciada que hoy ha compartido este momento, ha deseado compartir este momento con nosotros para nutrirnos, informarnos de este tema, señores, que cuando llegó a nuestras manos yo dije, Billings, ¿y qué es eso, Franklin? Como que yo no conocía. Y al verla a ella con tanta información y con tantos detalles y la importancia, dije, mal por mí, mal por mí. Pero aquí la tenemos. Bienvenida a esta, que es su casa también. Muchas gracias. Y a toda la familia que sintoniza Academia de Padres. Muchas gracias, gracias. Estoy muy feliz de estar aquí en casa y me gustó que me presentaran como profe. Sí. Sí, porque eso me mantiene siempre el recuerdo de catequista, porque he sido catequista. Entonces, todos los chicos siempre me dicen profe. Entonces, yo feliz de estar aquí esta noche y poder entonces compartirles las informaciones del método de ovulación Billings. ¿Qué es el método de ovulación Billings? A ver, a ver, cuéntanos. Es un método de manejo de la fertilidad, por parte, ¿verdad? Sí. Donde la mujer, la mujer soltera, la mujer casada, aprende a conocer cómo funciona su cuerpo, lo natural de ella, su fertilidad, ¿verdad? Y como se llama método de ovulación, ella va a saber justamente en qué momento está a punto de ovular o ya ha ovulado. Y lo puede conocer toda mujer, una mujer soltera, una mujer casada, puede conocer el método. Ahora bien, cuando lo hacen en pareja, ¿cómo funciona esto? El hombre también aprende a conocer el ciclo de su esposa y van a saber día tras día el estado de infertilidad o posible fertilidad en la que ella esté. ¿Por qué es importante ahí que el hombre también participe y conozca este ciclo de fertilidad? ¿Conoces a San Pablo? Claro que sí. Ok. San Pablo dice en Efesios 25 que el hombre es al cuerpo de la mujer, lo que Cristo es a la iglesia. Hombre es cabeza y la mujer es cuerpo. Ok. Cristo cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, como es un solo cuerpo y el hombre, siendo la cabeza, aprende a conocer su cuerpo, como lo dice San Pablo, el hombre va a cuidar esta mujer y va a cuidar ese detalle en específico de la fertilidad. Para juntos poder planificar de manera natural su familia, lo natural, como Dios lo pensó, pleno, unitivo y procreativo, como nos lo dice el catecismo de la iglesia católica. Y con este conocimiento y esta entrega que el hombre y la mujer van a tener día tras día, van a conversar día tras día de cuáles son esos proyectos de vida que incluye a los hijos en un tiempo. Vamos a tener uno en un tiempo y el otro en el otro tiempo. ¿Y por qué de manera natural? Porque la iglesia en toda su doctrina nos ha indicado que es lícito que los periodos de infertilidad que Dios los pensó desde siempre. Yo tengo una usuaria que dice, gracias a Dios que Dios no nos quiso preñable todo el tiempo, sino en un periodo. Así es. Entonces, la iglesia nos dice, los periodos de infertilidad es lícito usarlo si por las razones que nos enseña la iglesia y la que la pareja, ¿verdad?, ante el Señor hayan decidido, necesitan espaciar el nacimiento de los hijos. Fíjense que yo hablo de espaciar. Sí. Yo no hablo de evitar, porque el método no busca una mentalidad anticonceptiva. busca que las parejas puedan aplicar la paternidad responsable desde traer, ¿verdad?, ser co-creadores con el Señor en el tiempo en que puedan cuidar a sus hijos, en lo físico, en lo económico, en la educación, en la educación de la fe. Y con este conocimiento que adquieren a través del método, la pareja entonces va a poder tener la efectividad aprobada de él, que quiero, me imagino que le quieren saber, ¿verdad? Claro, claro. Exacto. Ezequiela, antes que continúes, ¿verdad?, dándonos todos esos detalles, recordando que tenemos nuestra línea abierta en casita, 809-685-4100, ahí está nuestro teléfono disponible para que usted, si tiene alguna duda del método, si tiene alguna pregunta que le surgió, pues la haga en este momento, recordando que este tema no es solamente para papá y mamá, que bien nos ha destacado Ezequiela antes de iniciar el programa, lo puede tratar desde su niño, más pequeño, tal vez una edad, claro, que le puede entender 11, 12, 13, porque es el momento de nosotros hablar con nuestros hijos, pero de una manera sana, concreta, con información valiosa, real y oportuna para sus oídos. Y Ezequiela nos ha instruido desde que llegó aquí en esos conocimientos y es por eso que usted, que nos está viendo, haga su pregunta, no deje de llamarnos o escuche y comparte esta información. Continúe, mi querida Ezequiela. Y ahí, Ezequiela, este es el método, digamos que natural, que toda la vida, a través de la historia, ha estado ahí y que, vamos, hemos aprendido. ¿Qué ha pasado en el camino que nos han vendido otras realidades, vamos a decir así, otras situaciones que de alguna manera han dejado secuelas extraordinarias en la familia y sobre todo en la mujer? ¿Qué pasó en ese recorrido histórico que hemos llegado a ver con esto? Mira, me encanta de verdad que ustedes compartan lo que hablamos anteriormente, antes de entrar en el vivo y que hagas esa pregunta. Lo primero es que los métodos anticonceptivos son a partir de 1961, que salen al mercado con toda esta explosión de propaganda, donde los gobiernos para emitir préstamos a los países, ¿verdad? Piden que se promueva la anticoncepción en todas sus diferentes opciones. Sin embargo, este método natural, que es el método de la ovulación Billings, empieza a desarrollarse por los doctores Billings, John y Evelyn Billings, desde 1953. O sea, 1953. Y tiene toda una larga data de desarrollo, de investigación y a partir de las investigaciones de los doctores Billings se han proliferado también otros métodos naturales que también están disponibles, ¿verdad? Y que son bastante efectivos. El por qué no se conoce. Primero, hay un bombardeo muy grande y un interés económico, evidentemente, de que se vendan hormonas artificiales. Hay un deseo. O sea, estamos claros que un anticonceptivo de estos medicamentos son hormonas. Hormonas artificiales que recorren todo el cuerpo de la mujer. Fíjense que la mujer está fértil. Una ventana, como lo mencioné anteriormente, una ventana de fertilidad. Sin embargo, se somete a tomarse algo o a inyectarse algo o a ponerse algo artificial en su cuerpo, que recorre su cuerpo durante todo, durante un periodo de 28 días, que tiene efectos secundarios, que están listados incluso en el mismo protocolo del producto. Entonces, esta intención deliberada, también todo el tema de la sobrepoblación que nos vienen diciendo desde hace varios años. O sea, todo tiene ese tenor. Sin embargo, la iglesia siempre ha sido madre. Y yo le decía al otro día a alguien, la iglesia es tan madre que no le va a bajar de ser madre. Y ella siempre ha sido clara con su doctrina. Y toda la doctrina del Omane Vite, el Evangelium Vite, el Catecismo, o sea, te habla de ese cuidado que debemos tener de la familia, de cómo los métodos naturales propician la comunicación, la entrega, el valorar al hijo. Entonces, ahí vuelvo a lo que Dionís comentaba, de cómo los padres pueden comunicarle estos temas a los hijos. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque cuando el hombre cuida la parte de la fertilidad de la mujer, aprende a conocerla. ¿Entiende? Entonces, aprende a valorarla. Y es muy natural para un papá decirle a la niña, cuando, mira mi niña, tú vas a tener unos cambios, eso va a ser algo natural, que va a haber en ti porque estás creciendo, es parte de la adolescencia. Y ahí entonces entra mamá, ¿verdad? Con ese acompañamiento más detallado. Esa niña, señores, solamente una persona que está a la altura de papá que la cuide va a poder, ¿verdad? Venir a acompañarla en la vocación de matrimonio, ¿verdad? El hombre y la mujer aprenden a vivir la castidad, se lo pueden enseñar al hijo, tanto sea varón o sea hembra. Porque cómo tú le vas a exigir a tu hijo que sea casto en un noviazgo, que sea casto en su vida de soltero, si tú no vives la castidad conyugal. Si tú no le diste el ejemplo. Entonces, esa comunicación, esa entrega, se ve, se hace testimonio y el hogar, el hogar realmente está llamado a ser ese cielo en la tierra, ¿verdad? Que nos dice el Señor, o sea, venga, venga tu reino. El reino tiene que estar en la familia. Entonces, si la familia está dispareja desde mamá y papá, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, tú me dirás, ¿cómo el método produce eso? Porque es conocimiento. Cuando el hombre aprende a conocer la mujer, cuando la mujer aprende a conocerse, no importa en la etapa fértil que esté la mujer o en la fase, porque nosotros tenemos unos cambios hormonales, ¿verdad? Que nos ponen un poquito a veces medio agria, sí. Entonces, el esposo sabe cuándo ese día tiene que fregar o fregar. Y que no te preocupes, mi amor, que yo sé cómo tú te sentiste hoy, yo friego. Plenamente, plenamente. Bueno, así que le vamos a hacer una brevísima pausa. No, si cante, invitarla a usted que está en casa, que se una a esta conversación. Estamos dialogando sobre el método Billings y esta posibilidad que tiene usted en manos de, primero, de utilizarlo. Segundo, de formar a quien está usted acompañando a sus hijos, sus nietos. Y que de una manera natural que usted tiene para poder, de alguna manera, espaciar la llegada a sus hijos sin tener que aventurarse a utilizar métodos por ahí que a la larga van a ir en contra de usted mismo, de usted misma utilizándole. Así es. Vamos a una pequeña pausa, pero al regreso seguimos con la licenciada Ezequiel Ortiz, que seguirá dándonos información valiosa sobre el método de población Billings y que usted no puede dejar de saber. Así que ya sabe, sigan en sintonía. Esto es Academia de Padres. Continuamos. Academia de Padres. Estamos con ustedes en el tema central de esta jornada. Estamos tratando sobre el método Billings, de cómo llevamos a la práctica y cómo educarnos en él. Y tenemos aquí a nuestra profe especial de la jornada, Ezequiel Ortiz, quien viene desde una organización que está justamente promoviendo el uso del método. Y justamente, Ezequiel, quisiéramos que nos lleve a cómo utilizarlo, cómo funciona realmente el proceso del método Billings. El cuadernito, familia. Exacto. El cuadernito. Ahí vamos. Bueno, vamos a ver unas pinceladas porque el método, tenemos talleres de usuarios donde enseñamos, ¿verdad? Todo de manera detallada. Detallada y clara. Tendría a conocer qué son los ciclos, ciclos cortos, ciclos regulares. Que hay los mitos que ustedes ahorita querían desmitificar. O sea, un ciclo regular no solamente de 28 días. El rango de ciclo regular va desde 23 días hasta 35 días. Ya un ciclo de mayor de 35 días es un ciclo largo. Y no importa el tipo de ciclo que tenga la mujer, la mujer va a poder llevar el método. Si es con su esposo, ¿verdad? Conjuntamente ambos. Perfecto. ¿Por qué? Porque la mujer va a reconocer día tras día su estado de infertilidad o posible fertilidad. ¿A través de qué? A través de reconocer las sensaciones que produce el moco cervical en su parte íntima. Es decir, nosotros cuando estamos en la primera fase del ciclo, que es la menstruación, sin haber ido a revisarnos, sabemos, ya sabemos, porque hay una sensación. ¿Verdad? Cuando hay una descarga. Correcto. Entonces, eso mismo pasa en los periodos de fertilidad. Y es muy interesante. Como cuando empiezan la formación, toda mujer dice, ah, pero yo he visto este moco en cierta frase. Sí, pero yo he tenido esta sensación. Ay, yo no tenía idea que eso era un signo de fertilidad. Entonces, aprendes a reconocer este signo de fertilidad y lo de infertilidad. Y cada día se lleva un registro. ¿Ok? Al final del día se lleva un registro de esa sensación que produjo ese moco cervical y si hubo alguna apariencia, la apariencia. Entonces, se acompaña de uno de los símbolos del método, que va a indicar infertilidad o posible fertilidad. Y en ese desarrollo, de día tras día, se va construyendo una gráfica. Esta gráfica se van a ver las diferentes fases del ciclo. La primera fase, que es la menstruación, una fase preovulatoria, que es una fase infértil. Cuando hay un cambio de sensación, la mujer lo identifica, grafica como fertilidad. Y aprende a identificar el día de mayor fertilidad, que el método le llama el día cúspide. Una vez la mujer identifica el día cúspide, tres días posterior al cúspide, entra a la última fase del ciclo, que es la fase lútea. En esta fase lútea ya se ha ovulado, ya el cuerpo lo ha absorbido y no se es más potencialmente fértil. Entonces, la pareja está viendo estos espacios de infertilidad, ¿ok? Acorde a lo que haya decidido, va a aplicar las cuatro reglas del método. Las voy a mencionar. Por favor. Las tres reglas de los primeros días, que se aplican, ¿verdad?, entre la menstruación y la fase preovulatoria, ya sea para espaciar o para concebir los hijos. Son tres reglas que se aplican ahí, por las condiciones fisiológicas mismas del cuerpo. O sea, fíjate que eso no está al azar. O sea, todo tiene una razón científica y en los talleres se aprende. Cuando hemos decidido espaciar, evidentemente hay una ventana de fertilidad que cuando hay moco cervical, los espermas pueden durar vivos en el cuerpo de la mujer, alimentándose y desarrollándose de tres hasta cinco días, hasta que llegue la ovulación. Sin embargo, si en esa ventana de fertilidad bebimos la castidad, que la castidad no es más que ese amor a la sexualidad como Dios manda, ¿verdad?, porque hemos decidido tener los hijos más adelante, vivimos el amor de otra manera, yo siempre lo digo así, me gusta mucho decirlo, en esa fase de fertilidad, para cuando ya llega la fase lútea, la fase infértil, vuelvan y se reanuden las relaciones. Y yo, como yo te decía, Franklin, hay un tema de entrega, porque ese hombre que sabemos que en la etapa de fertilidad la mujer se pone como más buena moza, le brillan los ojos, y ella también, o sea, ese se vuelve, óyeme, el actor, ni chayán, señor. Sí, 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 porque digamos que es un proceso natural que ocurre. Mi amor, es que quien hizo la, le hizo la trampa, entonces el señor cuando dijo, vayan, señor, y sean fecundos, que tú crees, también te pone eso, ¿verdad? Pero cuando tú tienes un propósito, el señor también lo entiende, nuestra madre iglesia nos lo apoya, nos lo enseña y nos lo aplaude, entonces, ¿verdad?, vives estos momentos de relaciones en la infertilidad, de manera plena, como dice el catecismo, con la parte unitiva y la parte procreativa. Con la anticoncepción o las cirugías, nosotros quitamos todo, quitamos todo, es que queremos solamente el placer, y no queremos dar gloria a Dios. Y el matrimonio sacramental, o sea, la habitación de los esposos es un altar, es un sacramento, ¿te entiendes? Entonces, cuando ponemos algo de por medio, cuando quitamos eso, realmente no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, y no estamos teniendo relaciones prenas, porque los anticonceptivos, por ejemplo, bajan el líbido en la mujer. Nadie habla de ese tema. Bueno, ya sí se habla mucho en las redes sociales, gracias a Dios están ahí, y ya las mujeres son, incluso las mujeres reconocen, cuando dejan los métodos anticonceptivos, que vuelven a la naturalidad, que se sienten mejor, más activas mentalmente, o sea, porque tienen realmente muchos efectos secundarios, que la mujer lo padece, y sencillamente le dicen, ah, no, eso son cosas mentales. Entonces, realmente hay que cuidarse, cuidar la familia, cuidar el cuerpo. Sí, sí, correcto. Yo quería consultarle también, Ezequiela, ¿quiénes son los que están acercándose más al método Billings? Aquellas parejas, aquellas que tienen problemas, temas de salud, vinculados a este tema, o personas que desde la luz de la fe, pues de alguna manera quieren seguir este camino. Bueno, ¿qué es lo que más ustedes están recibiendo ahí en Billings RD? Excelente. En Billings RD tenemos la gracia de ser testigos de jóvenes, viviendo el noviazgo en castidad, que llegan a nosotros para poder también, o sea, vivir su planificación familiar natural y vivir la castidad conyugal. O sea, no deja de sorprendernos, tú sabes, cada día se nos acercan jóvenes en ese tenor, agradecidos porque también el Encuentro Católicos para Novios nos permite ir a sus retiros y conversar a los jóvenes y presentarnos como la organización que somos. También llegan a nosotros parejas que llevan tiempo buscando a los hijos y tienen, ¿verdad?, ninguna patología marcada, pero no han podido concebir. Entonces, el método, en las reglas que les mencioné anteriormente, contempla también, vamos a decir, estas posibles situaciones que se puedan dar y le permite a la pareja saber el día de mayor fertilidad, ¿ok? Sin embargo, lo hace tan natural, porque lo primero que hacemos es acompañar a la pareja en el conocimiento. Sí. Y al conocerse, las relaciones no es que, ven ahora, vamos ahorita, vamos arriba. No, o sea, es todo de la entrega, del conocimiento. Entonces, la pareja ya viene a llegar a la relación, yo digo que con el niño concebido en el corazón. Todos los niños Billings los concibieron los padres en el corazón primero. Hay una historia muy bonita de uno de nuestros instructores que ya estaban embarazados, ¿verdad? Y no había pasado todavía el tiempo de saber que se estaba. Y Katherine estaba en la formación con nosotros y Juan estaba haciendo el retiro de Maús. Y Juan, en el retiro de Maús, consagró a sus hijos a Jesús. Fíjate que ya él tenía a Sarai en su corazón. Concebida. Concebida en su corazón. Entonces, eso pasa con los padres, con los usuarios que llevan el método y saben exactamente el día que concibieron sus hijos. Qué bueno. Lo saben exactamente. Ahí no hay duda de eso. Es hermoso. Sí, sí, sí. Es hermoso. Sí, justo. Y son posibilidades que tenemos a la mano y que ustedes en Billings RD quisiera que antes de que vayamos a cerrarnos diga cómo acercarnos, ¿verdad? Cómo llegar a las actividades que ustedes van realizando en las cuales nos podemos nutrir, nos podemos informar y que son posibilidades que están ahí a la mano. Así es. Nosotros estamos en las redes sociales. Tenemos Instagram como Billings, con Discord, rayita de bajo, RD. También estamos en Facebook como Billings RD1. Sí. En YouTube como Billings RD. Y al 809... Se le va a botar un teléfono que nos podamos contactar. Exacto. Al 809-869-3760. Nos pueden escribir vía WhatsApp, nos pueden llamar y estamos a sus órdenes. Tenemos charlas incluso para los padres. El año pasado tuvimos un taller de cómo hablar de sexualidad con sus hijos y está buenísimo en YouTube. y tenemos charlas con bastante frecuencia. Tenemos... Cada año tenemos un encuentro donde hacemos un encuentro de usuarios, instructores, promotores del método Billings. Y este año también van a estar los jóvenes Billings porque hemos estado trabajando con jóvenes, adolescentes, específicamente hembras, en su mayoría, evidentemente, para que conozcan su ciclo. Estuvimos viendo esta información, ¿verdad?, que tienen este tercer encuentro. No está abierto ahora para todo el público. Ya eso está reservado para estos jóvenes, ¿verdad?, para este... Pero usted, que desee, ¿verdad?, esta información adicionarse. Y, Benicia, ya estuvimos viendo, ya no... Ezequiela nos estuvo diciendo los números de teléfono, redes sociales, para que poco a poco usted, tanto desde la primera etapa del noviazgo, el matrimonio, padres, jóvenes que se quieran acercar, tengan la oportunidad. Claro. Tristemente, hemos llegado ya al final del programa. Señores, esto se ha ido volando como agua. Pero no se quiera tiene que venir para que sigamos conversando sobre este tema. Cuando guste. Sí, sí, sí. Así es, así es. Es un tema de mucho interés. Ya ahí están puestas las redes sociales para que puedan, ¿verdad?, comunicarse o aprender a través de esto y puedan también realizar sus preguntas. Señores, no nos pueden hacer más señas. Ya no tenemos que ir. Ya finaliza porque queda, ¿verdad?, después de nosotros un equipo hermosísimo que también viene a formar a la familia de Televida que inicia ahora a las 9. Bueno, hasta la próxima semana. Aquí estamos. Ezequiela, muchas gracias por estar con nosotros. Te esperamos a ti aquí la próxima semana para continuar con otra experiencia más de Academia de Padres. Chao. 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 Chao.